Bueno, voy a empezar a hacer el costo y el pulso, porque hoy en vivo ¡Alecitos! ¡Los vas a ir hasta arriba! ¡Eh! ¡Ay! ¡Los vas a ir hasta arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya a ser la gente! ¡Vaya a ser la gente! ¡Alecitos! ¡Vaya a ser la gente! ¡Y eso! ¡Vaya a ser la gente! ¡Vaya a ser la gente! ¡Vaya a ser la gente! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esos! ¡L release! ¡L release! ¡L release! ¡L release! ¡chain to your green now! ¡Fight out, free! ¡Suscríbete in your position! ¡Fight out, free! Freak out, free! ¡Free! 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 ¡Suscríbete al canal!